Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, otro airdrop, en este caso de iPowers, el pináculo de la Tecnología de Inteligencia Artificial. Esto no es un meme, sino que es algo bastante más serio. Este es el airdrop, 1.905.000 AIP. Empieza el 20 de marzo hasta el 10 de abril. Vale, entonces, este es el objetivo en total. Hay aquí varios premios, top 1, top 2, top 3 y 5.000 tokens del dólar AIP. Digamos, empieza el 20 de marzo y acaba el 10 de abril. Vale, nos dejamos el link abajo. El link lo ponemos aquí. Esto es muy sencillo. Vale, es aproximadamente, son 15 dólares lo que de estos monederos. Solamente obtienes la recompensa si haces todas las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Son tres. Bueno, en realidad son cuatro. Unirte al Telegram. Pulsas aquí y te vas al Telegram, que es este, y te unes. Unirte a los anuncios. Te pulsas y te vas a este canal de anuncios y te suscribes. Hay 16.000, hay 13.000. ¿Vale? Seguirlos en Twitter. El siguiente paso es añadir tu canal de Twitter. Y por último, añadir tu billetera Binance Smart Chain. Aquí te da un link de referidos, ¿vale? Que lo ponemos abajo para que os registréis. No tiene más misterios, ¿vale? Las tareas son una chorrada y ya está. O sea, y el que quiera, pues lo puede hacer directamente y olvidarse del resto del vídeo, ¿vale? A ver, este es el canal. Este es el proyecto, ¿vale? Tiene tu Telegram, su Twitter, su Discard. Le puedes unir al airdrop, que es el que os acabamos de poner. Y, bueno, pues busca la creación de vídeo con inteligencia artificial. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Ya está. Entonces, ¿por qué hacen este tipo de airdrop y reparten dos millones de tokens o un millón de tokens o cinco millones de tokens? Pues para darse a conocer. Para hacer una masa de gente en Telegram y en Twitter que les permita pedir financiación. Ese es el objetivo. Ni más ni menos, ¿vale? Aquí tienes su Twitter, su Discard, su canal de Telegram de anuncios, su comunidad, su paper y su medium. ¿Vale? Si nos vamos al paper, pues en el paper esperamos encontrar el tokenomics. Esperamos. Aquí está. ¿Vale? Este es el tokenomics. En este caso, pues en total 500 millones de tokens. Y ahora están repartiendo aproximadamente dos. ¿Vale? Un millón novecientos. Más o menos. Bueno, muy poquito. ¿Vale? Por decir, sí. Y esto, pues el precio de 5.000 tokens, a lo mejor, pues que ni siquiera, pues a lo mejor 5.000 tokens, pues estamos hablando de, pues 50 dólares, como mucho. ¿Vale? Pero bueno, está bien. ¿Vale? Y este es el tokenomics que quieren hacer. ¿Vale? La preventa, 15%. El team, el 8%. Liquidez, en el chain centralizados y descentralizados, el 15%. En el marketing, el 8%. Partners, el 10%. Stacking, el 35%. Desarrollos de inteligencia artificial, el 5%. Y reservas, el 4%. ¿Vale? Bueno, pues nosotros estamos en esta parte de aquí. Marketing y comunidad. Tienes, al fin y al cabo, los airdrops. ¿Vale? Y luego esperemos que vayan quemando. ¿Vale? El stacking, según, dependiendo de la cantidad que tengas, pues te darán más o menos. El 3, el 6, hasta el 24. ¿Vale? Y este es el APR anual. Y luego habrá una parte de quemado. ¿Vale? Cada vez que se genera un vídeo, se consumen 3 tokens. Oye, pues no está mal preso. Así que, y luego hay una parte de la recompensa que se quema. ¿Vale? El 7,5%. O sea, la idea es buena. Entonces, el modelo es interesante. Aquí tenéis el evento Airdrop, que es el que acabamos de contar. iPower revoluciona la creación de contenidos en vídeo con inteligencia artificial. Tokenización asociada a la creación de vídeo. Parece muy buena idea. ¿Vale? Y esto es el Airdrop. Una campaña que empieza ahora, que lógicamente después vendrá la preventa y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahora, pues la oportunidad de ganar algo, pues querían hasta 5.000 AIP. ¿Vale? Y el pool de premios, pues está aquí, 1.905.000. ¿Vale? Dejamos el link abajo. Tenéis hasta el 10 de abril, que le apetezca. Pues para antes. Sentimos no haberlo dicho antes. Un abrazo y hasta siempre.